¿Consideras que fue un mal planteamiento del técnico o de los jugadores? No, lo que pasa es que no hay que quitarle responsabilidad de los jugadores. Sí, porque una cosa puede ser lo que manda a ser el técnico y que si los jugadores no responden en casa... Hoy en actitud dejó mucho que ver muchos jugadores de la selección. ¿Qué virtud le sacas a Granada vos? Yo lo que vi, una selección intensa, con ganas, con deseos, que toda pelota dividida la ganaban ellos. Por eso te digo. ¿Y nosotros qué hacíamos? Dividíamos la pelota. Entonces si vos sabés que estás jugando contra un tipo fuerte, rápido, y la dividís y vas al choque... Vas a perder, porque obviamente tienen... Entonces tenés que hacer otra cosa. La virtud de la velocidad fue la que más la lograron aprovechar. Esa fue la diferencia del partido. Pero no descifraron. No, por eso te digo. No descifraron bien si la lectura era nada. Pero yo no creo que Hugo Pérez les haya dicho a los jugadores, vamos al choque. No, por eso. Por eso te digo, yo te digo que hoy me parece que hay que... Yo entiendo... Separar un poco. Y separar y dividir responsabilidades. Porque me parece que hoy los jugadores... Los jugadores no dió para el partido. Sí, sí, sí. Los jugadores dentro de la cancha no estuvieron... Yo estoy de acuerdo. Pero yo lo que te digo, lo que te planteo es que a veces... Y yo soy de la idea que cuando se juega contra estas islas, sí hay que presionarlo arriba, porque ellos la... Que la pierda es la razón limitada. Siempre lo he dicho. Le generas el error más rápido. Claro, pero con otros rivales no podés jugarle igual. No, te entiendo. Porque lo que tenemos... Entonces, yo creo que Hugo tendría que tener cierta flexibilidad. O sea, buscar otros argumentos. Adaptarse de acuerdo al momento y al rival. Pero Hugo quiere... Ahora tenemos un problema. No tenemos generación y venimos de muchos partidos. Vos leías una estadística, Kevin. Sí. ¿La tenés ahí? 24 partidos los últimos y solo 3 ganados. ¿De 24? Que nos transformaron en 7 partidos, no hemos terminado la portería cero. Y en 7 partidos seguido no terminó la portería cero. Es estadística, ¿verdad? Pero vos tenés que... Es como cuando te hace una radiografía. Ahí el médico ve, bueno, mirá, esto acá, tenés esto, tenés aquello. O sea, esto es lo mismo. Si vos en 24 partidos ganaste 3 nomás, algo no está bien. Entonces tenés que visualizar y cambiar. Ahora, si vos querés seguir dándote contra la pared, seguís igual. Ahora, cuando un técnico ve, visualiza y dice, bueno, no puedo jugar de esta manera porque no me da resultado. Llega un momento que tenés que cambiar. Por más que te aferres a tu filosofía y que estés ciego con tu filosofía, tu filosofía no está de acuerdo con el material que tenés. Si te doy de madera, si te doy madera no me podés hacer una reja de hierro. Pero me hacemos una mesa, una silla. Entonces, Hugo creo que está equivocando el camino y está esperanzado a los legionarios. Y hay que ser sinceros, en el 90% de los legionarios son de menor nivel que los que tenemos acá, los de tortilla y frijoles, son mejores en el 90% que los criados con vitamina y con... O no, que está bien, son salvadoreños, está bien. Pero más allá de eso, los niveles no son. No terminan pesando, ni marcando esperanza, ni aportando en cuanto al conjunto. Y los que son más o menos buenos, uno no quiere venir porque dicen que está haciendo un curso de entrenador, no sé qué está haciendo, entonces, que quiere descansar. Hugo pide compromiso. Otro, porque no le caía agua en el chorro cuando se fue a bañar en la mañana, se enojó. Esto es el Salvador acá, muchos nos bañamos con guacalitos en la mañana. Y hablando acerca de eso. Entonces no hay compromiso. Entonces, si queremos compromiso, hay que amarrarse los pantanositos, porque esto no es Dinahilandia, esto es El Salvador. Si venía acá, apretá los dientes y dale para adelante. Si no te cae agua en la ducha, bueno, agarrá el guacal, papá. Eso sí, tenés que ir mejorando. No, estamos de acuerdo. No, para que te entiendas, porque no, no, o sea, esto es para entender tu argumento, no te estoy criticando, pero eso sí, lógicamente tenés que tener un crecimiento, una mejora, como estos vuelos charter, que hagas el hotel, que contes con todas. Pero Kevin, Kevin, Kevin. Y en la parte futbolística no se ha tenido.